El Ecuador, en 1970, avizoraba las puertas del paraíso y la riqueza cuando se dieron las primeras explotaciones del crudo del oriente ecuatoriano. La dictadura de Guillermo Rodríguez Lara sería la encargada de transformar al país. La pregunta que queda a responder es, ¿este boom petrolero en verdad logró aquel proceso de transformación o se cayó en los mismos errores de los anteriores boom económicos del cacao y del banano? Y es que ansiaba participar con vosotros. Esa alegría que salió de vuestros espíritus para contagiar a todo el país con el asomarse del oro negro ecuatoriano a la faz de la costa del Ecuador y para la mirada de todos los países del mundo que bien necesitan de nuestro petróleo. Hola y bienvenidos a este nuevo video. Soy Adrián Flores y aquí hablamos sobre literatura e historia del Ecuador. En este video vamos a hablar sobre los antecedentes, las causas y también las consecuencias de este boom económico de la década de 1970. Acompáñame porque vamos a estudiar el boom petrolero. Vamos a comenzar hablando sobre los antecedentes. Las exploraciones petroleras en el Ecuador no comenzaron en la década de los 70 sino mucho antes. De hecho comenzaron a inicios del siglo XX pero no se habían encontrado muchas reservas petroleras y su petróleo no es que era de tan buena calidad. Importantes yacimientos a mediados del siglo XX en la década de los 60 estaban en la provincia de Manaví y en la actual provincia de Santa Elena, la cual estaba administrada bajo la compañía Anglo-Ecuadorian Oil Fields. Más tarde el consorcio que se formó entre las compañías Texaco y Gulf se unieron para explorar el petróleo en la Amazonía y encontraron a fines de la década de los 60 importantes yacimientos petrolíferos en Lago Agrio y luego en Chuchufindi al nororiente del Ecuador y es entonces cuando comienzan las inversiones extranjeras a construir la infraestructura adecuada para poder extraer este crudo. Los militares derrocaron a Velasco Ibarra meses antes de que termine su último mandato ya que temían que los políticos civiles aprovecharan la bonanza económica que iba a representar el crudo para sus fines politiqueros. Entonces Guillermo Rodríguez Lara a través de las fuerzas armadas toman el poder y se establece un régimen dictatorial muy diferente a los regímenes de extrema derecha como los de Argentina, los de Chile o los de Brasil y más bien de corte progresista nacionalista. De hecho Guillermo Rodríguez Lara llamó a su gobierno nacionalista y antiimperialista. Vamos a hablar de cuáles fueron las verdaderas causas que provocaron el boom petrolero. Vamos a hablar primero de las causas externas. La causa externa más importante fue la cuarta guerra árabe israelí. Esta en primer lugar va a provocar un alza de los precios de petróleo pero más allá de la guerra los países árabes a través de la organización de los países exportadores de petróleo OPEP embargaron el crudo haciendo que suba su precio esto como represalia hacia Estados Unidos por haber ayudado a Israel en esta guerra llamada del Yom Kippur. Paralelamente a esto en esta década comienza a haber una mayor demanda mundial de energía sobre todo proveniente de los hidrocarburos entonces las transnacionales comienzan a buscar de dónde proveerse del oro negro. Con respecto a las causas internas habíamos hablado sobre Velasco Ibarra y su ley de hidrocarburos. Exactamente esta ley que luego la aplicaría también el gobierno de Rodríguez Lara la llamada ley de hidrocarburos va a permitir que el Ecuador se apropie y se adueñe de ciertos sectores energéticos vinculados al petróleo. Estas leyes permitieron al estado manejar la riqueza petrolera. Por ejemplo hubo una reversión en favor hacia el estado ecuatoriano de más de 4 millones de hectáreas que se le devolvieron al estado. Paralelamente a esto el gobierno negoció con la Texaco Gulf para obtener dos de las terceras partes de la explotación del crudo petrolero. Por último el Ecuador ingresó a los países exportadores de petróleo en 1973. Además también hay que tener en cuenta que aún estaba de moda el pensamiento cepalino en Hispanoamérica aunque ya estaba dando sus últimas pataleadas. Entonces con este pensamiento cepalino el estado reinvirtió el dinero proveniente del petróleo en más infraestructura para incrementar las ganancias petroleras. Esto se puede evidenciar en la creación de la refinería de Esmeraldas y en la creación de la CEP, la Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana y también de la FLOPEC. Y otra de las causas fue la culminación en 1972 del sistema de oleoducto transecuatoriano el llamado SOTE que permitió llevar el petróleo desde la Amazonía hasta Esmeraldas para poder luego exportarlo hacia el exterior. Ahora vamos a hablar sobre las consecuencias de un petrolero para nuestro país. Aquí debemos entender que al Ecuador le va a pasar lo que le pasó durante el boom bananero ya que el Ecuador al insertarse a la economía mundial como proveedor de materia prima va a estar atado hasta el día de hoy a los vaivenes de la economía mundial. Es decir, si caen los precios de petróleo el Ecuador está fregado como lo que pasó precisamente en el 2020 hace unas cuantas semanas. Si se elevan los precios del petróleo pues qué mejor para el Ecuador, ¿no? La segunda causa es que el Ecuador se convierte en un país atractivo para los bancos. Antes del boom petrolero los bancos internacionales le eran mezquinos al Ecuador. Después del boom petrolero los bancos internacionales van a poner sus ojos sobre el país ya que puede pagar sus préstamos. En este sentido el Ecuador luego comenzará a sobreendeudarse, la cual sería la tercera consecuencia del boom petrolero. ¿Por qué se comienza a endeudar el Ecuador? Como habíamos hablado de que el gobierno de Rodríguez Lara estaba tratando de modificarle al Ecuador, entonces comienza a invertir bastante en infraestructura, comienza a dar créditos blandos para fomentar una verdadera industria en el país, aplicó los subsidios a los derivados del petróleo. Además enseguecidos por la bonanza petrolera dejan de cobrar tributos e impuestos a los grandes grupos de poder. Esto va a provocar que el Ecuador cuando comiencen a caer los precios del crudo, cuando se comiencen a nivelar, comienzan a pedir préstamos al FMI y al Banco Mundial. También hay que decir que como parte de la política de industrialización de Guillermo Rodríguez Lara se van a crear diversas industrias, diversas industrias pequeñas. El Ecuador no pasa a ser un país industrial fuerte, sino un país con industrias pequeñas que fueron simplemente una modificación de lo que ya se hacía antes artesanalmente. Es decir, el agro se moderniza un poco, la ganadería a través de infraestructura industrial crece un poco, se hace muebles, se hace textiles, se hace metal mecánica y lo más arriesgado que hizo el sector privado fue simplemente importar piezas para ensamblaje. El sector privado no aprovechó los créditos del estado y las ayudas del estado para generar una verdadera industria. Quien sí creó grandes industrias fue el estado ecuatoriano. Se creó la refinería estatal Esmeralda, se creó la Flopec, se le crearon las represas de Paute, las de Pisa y Ambo, la de Agoyán, algunos embalses y otros poliductos para poder mejorar la economía nacional. Ahora, ¿qué pasa con esto? ¿Y por qué recalco el hecho de que el sector privado no haya creado una verdadera industria y que el estado ecuatoriano se haya adueñado de estos sectores? Esto a la larga provocó que el sector privado no logre aglutinar al grueso de la mano de obra y que esta mano de obra pase a una economía informal. Otra de las causas fue un desordenado crecimiento de las grandes ciudades como son Quito y Guayaquil. La creación de una burocracia centrada en la ciudad de Quito atrajo mano de obra de otras ciudades como por ejemplo de Esmeraldas. En el caso de Quito aparecieron invasiones, por ejemplo, en el barrio del Comité del Pueblo y en el barrio de Carapungo. Las grandes transnacionales como Texaco Gulf y además la petrolera ecuatoriana, por no tener una adecuada política medioambiental, ocasionaron derrames del crudo o residuos del crudo en la selva amazónica. Además, el oleoducto Sote continuamente se fracturaba y hacía que se derramara el crudo continuamente. Y como último añadido a este problema medioambiental, debido a las políticas agrarias, se comienza a expandir la frontera agrícola y también se provocan talas indiscriminadas de árboles. Todos estos problemas medioambientales los seguimos acarreando hasta el día de hoy. No olvidemos que nuestros pueblos indígenas llevaron a cabo una demanda internacional contra la compañía Texaco Chevron por daño medioambiental. Fruto de la irresponsabilidad de Chevron, desaparecieron dos pueblos ancestrales del Ecuador, los Tetetes y los Ansawari. La contaminación, fruto de la explotación de 300 pozos en 5.000 kilómetros cuadrados, fue arrojada sin piedad sobre ríos y suelos. Chevron lanzó a los ríos un total de 18.000 millones de galones de desechos tóxicos. Por último, vamos a hablar sobre las apreciaciones del boom petrolero. No se cambió la estructura de fondo del Estado ecuatoriano. Sí, hubo transformaciones, hubo inversión en carreteras, hubo inversión en salud, en educación, pero no se cambiaron los problemas estructurales de fondo. Es decir, el Ecuador continúa siendo y hasta el día de hoy sigue siendo un país exportador de materia prima, con lo cual no puede competir contra la acelerada globalización. El capital privado acumulado nuevamente no se reinvirtió en el país. Es decir, los sectores privados compraron productos en el extranjero, debido también a una ausencia de un mercado interno que supla sus necesidades. Y otra de las conclusiones y críticas que se le hace al proceso del boom petrolero de la década de los 70, además del masivo endeudamiento, fue que el Estado se dedicó a proteger a los sectores privados. El Estado ecuatoriano, presionado por los grupos empresariales más fuertes, perdonó tributos y perdonó intereses. En síntesis, el boom petrolero de la década de los 70, si bien le generó muchísimo dinero al Ecuador, no fue aprovechado para cambiar definitivamente la estructura del modelo ecuatoriano, dejándole al país, hasta el día de hoy, un modelo eminentemente extractivista. Bien, eso ha sido todo por el día de hoy, con esto cerramos nuestra serie de los boom económicos más importantes del Ecuador, el cacautero, el bananero y ahora el petrolero. Te pido que compartas esta información con aquellas personas a quienes tú pienses o consideres que les va a servir, sobre todo a nuestros estudiantes del bachillerato, para que puedan informarse de maneras alternas sobre estos procesos económicos. Te recuerdo que en la caja de descripciones te voy a dejar el enlace al artículo completo sobre el boom petrolero. Eso es todo, si te ha gustado te invito a que le des like, si es que no te ha gustado puedes darle dislike, comenta qué te pareció esta información sobre el boom petrolero y nos estamos viendo en el próximo video. Hasta pronto. ¡Gracias!